¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡Es el secreto más estremecedor! ¡Vamos a atrepar las esferas del dragón! ¡Un milagro increíble se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Es que el mundo es una gran isla del tesoro! ¡Y el amor late ardiente en mi pecho hoy! ¡Soy tan diverso es los sueños de cada quien! ¡En algún lugar de la tierra brillan para mí! ¡Vamos muchachos, vamos a luchar! ¡Contra los temibles monstruos a pelear! ¡En la nube voladora vamos hoy a viajar! ¡A intentar la gloria alcanzar! ¡A intentar el cielo conquistar! ¡Un grandioso día que empezará! ¡Hoy es la oportunidad! ¡Lucha hasta el final! ¡Vamos a buscar las esferas del dragón! ¡El desafío más grande que enfrentarás! ¡Vamos a atrapar las esferas del dragón! ¡El más grande tesoro se esconde ahí! ¡La fantástica aventura va a empezar! ¡Mágica y sin igual oportunidad!